¡Aaah! ¡Ay no! ¡Para, para, para, para! Buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal, yo soy Joel Abad Una semana más de mi nueva alimentación Porque sí, volví a la keto Después de cuatro meses Estar acá viviendo en México Y probar toda la comida que me encanta Que es riquísima, cierto es Y que la amo Pero bueno, la ropa ya no me estaba entrando Me estaba sintiendo mal Así que ahora sí puedo volver a decir Una semana más de mi nueva alimentación Una semana más también de vivir en México Una semana más de videos ¡Llega hora! ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va el día de hoy? Espero que muy bien Yo aquí, saliendo de estar enfermo ¿Me escucharán? ¿Se darán cuenta? Sí Quiero que me dejen en los comentarios ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les fue todo este tiempo? Y que me chusmeen ahí así los leo y las leo Saben que si tienen que suscribir al canal Dejar un comentario Un me gusta, un corazón Y todo lo que les pido siempre Que ayuda un montón Muchas gracias por todos los mensajes Que me estuvieron mandando por Instagram O por TikTok O acá en los otros videos De que volvés a este video Hacel otro En serio, el amor que me dan A mí me hace muy bien Así que muchas, muchas gracias También saben claramente Que me pueden seguir en mi TikTok Y en mi Instagram Que aparezco como Joelabadocca Y donde subo otro tipo de contenido Así que me pueden ir a chusmear Siento que el video de hoy Como va a ser largo Creo que vamos a ir como a las piñas Ay, por favor Como se dice en Argentina Para no hablar tanto Porque si no saben que yo empiezo a hablar Y no paro Pero antes Saben que tienen que ponerse un ¡Stop! Una pausa y hacerse sujo El momento de la semana Que en mi caso es Café frío Con cacao amargo Canela Leche de almendras Y esencia de vainilla Ricazo Ustedes que están tomando Café Mate Leche Chocolatada Escalcito Tequila Quiero saber cuál es su Joel Moment ¿Qué vamos a hacer en esta semana? Voy a reaccionar Al videoclip Que salió hoy De Tenemos que hablar De Dana Ba Hola Gracias La canción Ya la escuché Estamos muy grandes para mentir Porque me daba mucha intriga Así que no es reaccionada la canción Si no más que nada Al videoclip Vi que dura 5 minutos Amo Como si fuera un corto Me encanta Y la canción no dura tanto Así que debe tener cosas actorales Y eso también me encanta Y la perra seguía Y seguía La canción me gustó mucho Ahora me da intriga Si se lo dedica a qué Porque ahora Leí como ahí Como unas cositas Y que se lo dedica Como ella misma Así que por ahí No es así una pareja Que lo vamos a saber Supongo en el videoclip Pero antes Me quiero fijar Si ella la compuso o no Que esto todavía no lo leí Bueno mamita Hacé lo que se te cante Son muy vuelteras Y escrita por Benjamín Alarjad Siza Brandon Cores Christopher Ramos Carvallo Dana Paola Y Manuel Lara Producida por Dana y Manuel Lara Me encanta que ella produzca Que ella escriba Que ella esté metida Que ella haga Y la queso Así que me da mucha intriga Así que vamos a ver Qué onda Esta imagen de ella En el auto Llorando y riendo ¿Qué? Ya está Ya estoy amando Uh Film de Edgar Esteves Amo 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 Un teatro vacío Recién era todo azul Ahora es todo rojo Queriendo sentir Algo Bueno para la gente Que no sabe Que no me conoce Soy actor Director Independiente Teatro musical Yo estoy en esta Sillano para verme bonita Así que conozco De lo que estoy hablando Ya la composición Lo que nos está contando La historia El versus Del sentirse quizás Libre En el auto Esto de que ríe y llora Como una libertad Y el viento Que le da en la cara Versus Estar en un teatro Con butacas vacías Y ella sola La luz que le da de frente Y ella como Tiesa Nada Y esta llorada en el auto Es como si fuera una Situación previa Al A la risa Ay no Para 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 Hoy me felicidad No depende de nadie Fue a la cámara Rompe la cuarta pared Que es lo que se le llama En teatro En cine No sé como se llama Si saben como se llama Déjenme en los comentarios Tipo Pum Nadie me dice lo que tengo que hacer Mi felicidad ahora depende de mi Ah Uff Ella rubia Que No 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 sabía que iba a estar rubia No sé como si tocó la garganta Como si estuviera cansada Como si estuviera mal Está odiada No quiere estar ahí O sea Está como mal Como si Tuviera que hacer las cosas obligada Ah La pelota No 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 Esto es increíble Todas Las cosas que nos está mostrando Que nos está diciendo Sacarse la peluca O sea como No quiero No es esto lo que quiero No quiero este pelo rubio No quiero esta peluca Me la peino Intento que esté bien Que esté linda Pero no Pum No quiero este labial Tampoco quiero este vestuario No soy yo Se está despojando De cada cosa De la que No le gusta Bien pensado Woody Y a ver que está actuado Hermosamente Están los matices El nota Lo que le pasa Está transmitiendo Sabela Y lo que también me gusta Van contando una historia completa No es como bueno Solamente pasa esto al principio Y después te pongo la canción entera La diferencia de colores Cuando ella está libre Cuando ella está en el teatro Ahora cuando ella está en el camarín Y se está empezando a despojar De estas cosas Están usando también la música Para acompañar los movimientos Para acompañar lo que ella va haciendo Me encantó La verdad hasta ahora Ah, se saca las botas Se saca todo Un cigarrillo Claro, o sea Toda la bronca El enojo La molestia contenida Todo lo que le pasa ¡Como una diabla! Pelo rojo y negro Esto es como una transformación Ojo Le cambia el maquillaje Le cambia la cara Le cambia el pelo Le cambia todo El arito No, 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 no Rompe el póster De ella misma de mía Se está autodestruyendo A la dana De ese momento No es que ahora es la dana De hace dos años La dana de hace un año No Esto es como si estuviera sucediendo En ese momento En el momento que ella cantaba mía En el momento que estaba rubia Está como rompiendo Lo que no quiere A lo que no quiere volver La llamada es como si le estuviera diciendo A quien le tiene que decir Como esto no soy más Esto no me gusta Y la transformación Abismal Entre la anterior Y el ahora Y además hay otro Pequeño detalle Sigue como reafirmando esto de No solamente No me gusta No solamente lo destruyo No quiero ser más esto Sino que también cambio Y es un cambio radical Para hacer un cambio Muchas veces el cambio tiene que ser Y esto hablando de la vida ¿No? Tiene que ser extremo Para poder después Equilibrarnos Y ya está Cambian los colores Cuando ella se transforma Le dan más al rojo Le dan más al negro Me chan Con su ella sentada En el teatro En la butaca Cuando dijo Yo no voy a ser más feliz por otro Soy feliz solo pormigo misma Amo Las plumas Hermosa la toma de las plumas Y ese teléfono viejo rojo Ah Ella arriba del auto ¿Qué? A ver Capaz que eso es un flash mío Es lo que yo percibo Me tienen tan agotada No es ella la que tiene el control Están llevando Donde la están manejando Donde la están obligando Porque no es cara de felicidad Ella no está contenta Se está agarrando Con miedo a caerse Y viendo el kilometraje por hora ¿Qué significa para mí? Pon atención Que esto es importante Gira de acá Gira de allá Show de acá Show de allá En el auto Rápido Subís No importa como esté tu voz No importa como esté nada Subís al auto Te llevo A este show A este programa Y no me importa tu salud No me importa tu vida No me importa nada Si te tengo que estrolar Te voy a estrolar Pero vos tenés que llegar Y hacer todo lo que yo te diga Y ella no feliz con eso Desde mi visión Desde mi análisis Si saben lo que es Déjenme en los comentarios Para mí es como Una clara expresión De cómo ella se sentía En ese momento Ay con toda novia Sigue estando rubia Así que esta es De la etapa anterior ¿Cómo cambia esta risa? Como para decir No tiene ganas No está bien Pero tiene que salir De esa limusina Feliz Contenta Estuviendo autógrafos Y no demostrando Que está mal Increíble Esa parte Vocalmente Es increíble ¡Ay! Se firmó un contrato Sin darse cuenta ¿Qué le sale De ahí atrás? Su grito Su desesperación ¿Se convierte En el cine negro? Le salieron alas La composición De las alas negras Con el vestuario blanco Es increíble No, no es imagen En el teatro Esa imagen De ella saludando De su nueva versión Y que termine acá ¡Cá! ¡Cá! ¡No te la puedo creer! Increíble Esta última parte De ella firmando Cosas sin leer Y que de parecer Que es un autógrafo Termina firmando Un contrato Como que ella termina Vendiendo su alma A lo que sea Me parece increíble Y después Le salen estas alas Donde ella ahora es libre Donde ella puede volar Donde ella puede hacer Lo que ella quiere Y acá me pongo histérica Y me emociono Y donde ahí ella En ese teatro Y hace como esa reverencia De acá estoy yo Yo soy esta Increíble Quiero que me dejen Quiero que me dejen En los comentarios Si ustedes vieron Lo mismo que yo Vieron cosas distintas Lo que sea Así podemos intercambiar Y charlar Ahí en los comentarios Me encanta el debate Me encanta charlar Me encanta intercambiar opiniones Así que quiero leer Sus comentarios Hasta que llegó el video de esta semana Espero que les haya gustado Dejenme en los comentarios Que opinan Que piensan Y que creen Con respecto a este videoclip Les gustó No les gustó Que les pareció La canción Todo 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 Quiero que me dejen Todo en los comentarios Así podemos charlar Por ahí Saben que me pueden seguir En mi Instagram Y en mi TikTok Que aparezco como Joelabad Ok Para tener contacto directo Y charlar un poco por ahí Y que vean mi otro Contenido También Obviamente Suscribirse al canal Dejar un comentario Me gusta Un corazón Y todo lo que les pido Siempre que ayuda Un montón Voy a seguir agradeciendo Todo el amor que me dan Por más que esté desaparecido Y no suba videos todo el tiempo Me siguen escribiendo Así que En serio que Muchas gracias por eso Que tengan una hermosa semana Pásenlo bien Disfruten Hablan lo que aman Que es lo más importante Y nos vemos en el video De la semana que viene Y nos vemos en el video